Muy buenas a todos y bienvenidos al canal TeleMierda Muy buenas chavales, estoy aquí encantado hoy de presentaros este pedazo de vídeo Ya sabéis, normalmente van a ser este tipo de vídeos martes y jueves Aunque a lo mejor meto alguno más por entre medio, según las ganas que tenga Porque la verdad que estos vídeos me ocupan mucho tiempo Pero todo sea por vosotros que soy la caña de España Maravilloso, espectacular Y hoy tengo un vídeo impresionante Ya sabéis todo el mundo que ayer, siempre todos los vídeos son impresionantes Por cierto, vete por ahí TeleMierda Pero chavales, hoy de verdad que sí que es impresionante Porque ayer se entregó el Balón de Oro Bueno, ha habido muchos youtubers que ya han hecho ya el videíto típico de Balón de Oro Venga, youtube dándole cientos y miles de visitas, aquí nos da un mojón Pero a eso estamos ya acostumbrados Eres un cabrón, hijoputa Un mamón y un pedo retas, hijoputa Pero yo por supuesto voy a traer la crem de la crem Las reacciones impresionantes de los chiringuiteros Que estaban allí en plan gala espectacular Ahí estaba el lobo carrasco con su pajarita Ahí estaba también Tomás Roncero con su corbatita Ahí estaba Giuseppe Pedrerol con su... Ah no, que este no trae corbata porque este tío siempre va a vestir igual Pon la encuesta otra vez Que hay un torpe que ha puesto la encuesta ahí Que es de ayer con la pregunta de hoy Pon la encuesta, rápido, pon, rápido Venga, recuperala Y lo que os traigo aquí son las reacciones cuando dicen Lionel Messi ¿Cómo lo dicen? Como lo dicen Lionel Messi ¿Cómo se llama? Messi Son las reacciones de estos tres personajes Cuando lo dicen ahí en la gala que dio Mega por cierto Y que estaban todo el rato diciendo Lo da Mega, lo da Mega, lo da Mega Joder, ahí nada más que faltaba Ahí el tío, el Alfredo Nulo Dándole a... Y expresando todo su bienhacer Y no sé lo que estoy diciendo Que se me va un poco la perola Lo que quería decir es que lo que faltaba Era Alfredo Duro retransmitiendo en Twitch Y aquí sin más dilación Os presento la reacción de estos tres personajes Cuando dicen el nombre de Messi Como ganador del Balón de Oro 2021 Lionel Messi ¡Bien! ¡Siete! ¡Siete y seis, trece! Él solo, muy bien Ahí, perfecto La historia siempre te dejará en el sitio que correspondes ¡Bien! ¡Siete! ¡Siete y seis, trece! Él solo, muy bien ¡Bien! 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 ¡Perfecto! La historia siempre te dejará en el sitio que correspondes ¡Bien! 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 ¡Siete! ¡Siete y seis, trece! Él solo, muy bien ¡Bien! Ahí, perfecto La historia siempre te dejará en el sitio que correspondes Este compadre ¿Se ha quitado un chicle? Lionel Messi ¡Bien! Siete Otra parte Siete y seis, trece Él solo, muy bien Ahí, perfecto La historia siempre te dejará en el sitio que correspondes Balón, mierda, balón Pues aquí la tenéis, impresionante No, lo siguiente, siempre digo impresionante No, lo siguiente, pero es que esa es la coletilla que tengo yo Porque es que se me va un poquito la peruela como antes Madre mía ¿Cómo está la vida? ¿Pero qué me decís de Lobo Carrasco? El tío, parecía que el Barcelona había ganado la novena Copa de Europa Que digo novena, la sexta Tranquilo Tomás Ronceno farfullando por debajo Diciendo, joder, joder, ¿por qué se lo dan a Messi? Yo se lo hubiera dado Lewandowski Porque mi ídolo desde siempre es Lewandowski Y también por último estaba ahí Alfredo Duro Ah no, Alfredo Duro no estaba ¿Quién era el otro? El Lobo Carrasco no Jose, Jose también pone una carita así como diciendo Joder, ahora con toda la mierda que yo le he echado a Messi Tengo que empezar jugando y diciendo que es Balón de Oro Es verdad Pero chavales, esto es lo que da esta gente No dan para más ¿Para qué dan más? Bueno, en el chiringuito también después viene un argentino Que no sabe Dios, ni lo conoce nadie Con la camisa de Messi diciendo Messi, Messi, Messi Uy, 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 Dios mío, de verdad Es una estafa Así que chavales, ¿qué os parece a vosotros? ¿Qué os pareció la elección de Messi? ¿Qué os parece el chiringuito? ¿Qué os parece la relación de los chiringuiteros? Dejádmelo todo en el cajón de los comentarios Y si además os gustan vídeos como este Y queréis más, 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 más Pues dadle un like Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!